hola hola cocinillas muy bienvenidos a vuestra cocina a vuestro canal de cocina mirad vamos a hacer hoy unas milanesas vale pero van a ser de carne picada a los niños les flipa porque están súper blanditas es como un escalope empanado pero de carne picada y quedan súper jugosas además le podéis dar el sabor que más os guste porque la vamos a adobar a nuestro gusto vale mirad lo primero tengo aquí cuatro rebanadas de pan duro al que le voy a poner leche vale para que se ablande leche nos doy la cantidad porque no importa es un chorro de aquí un rato si queréis de aquí un ratito aunque se va a ablandar enseguida porque el pan va a empezar a chupar la leche vale así que lo vamos a dejar ahí un ratito y ahora cuando lo tengamos bien reposadito volvemos si queréis darle la vuelta al pan con después de dos tres minutos es perfecto y si no también porque se va a absorber y si veis que es poca leche que no se ablanda del todo pues le ponemos un poquito más bueno mirad en dos minutitos ya la leche se va desapareciendo vamos a ir condimentando mientras la carne le vamos a poner sal al gusto vale le vamos a poner mirad aquí tengo dos dientes de ajo picaditos yo le voy a poner la mitad la mitad no se lo voy a poner todo porque va a poner la otra mitad en el huevo pero igual no se pega así que se lo voy a poner todo dos dientes de ajo picaditos si algún ingrediente no os gusta lo podéis cambiar por otro o directamente eliminarlo vale como queráis del perejil sí que le voy a poner la mitad y el resto lo pondremos en el huevo para cuando lo vayamos a pasar por el huevo aquí le vamos a poner un huevo pero voy a cascarlo aparte porque no me gusta cascar los huevos en el sitio porque ahora nos sale un huevo malo y si lo cascamos aquí resulta que tenemos que tirar todo el preparado así que yo lo suelo cascar siempre fuera y cuando veo que está bien pues entonces ya lo ponemos y ahora vienen las especias las especias a vuestro gusto yo le voy a poner un poquito de pimienta recién molida le voy a poner también mirad un poquito de curry creo que no va a llegar ni a media cucharada porque me queda muy poquito aunque sí voy a poner como lo voy a poner todo mirad media cucharada aproximadamente media cucharadita le vamos a poner de orégano o sea de comino así otra media vale sabéis que comino es potente y si nos pasamos y vamos a ponerle también un poquito de jengibre una puntita aquí no llega ni a media porque el jengibre es muy perfumado también pero esto va un poco al gusto de las especias a vuestro gusto y aquí sí aquí voy a ser más generosa estos pimentón dulce si queréis picante perfecto pero siempre y cuando no coman niña y le voy a poner también una salsita picante en mi caso es piripiri si tenéis tabasco o salsa de chile lo que queráis y si no queréis que pique no se lo pongáis yo quiero que pique pero que no sea una cosa que no se pueda comer así que con una cucharadita y un poquito más va que se mata ahora vamos a ponerle el pan vamos a escurrirlo bien y lo ponemos el pal le va a dar mucha jugosidad es que se hace que se nos quede jugoso y ahora sí ya vamos a mezclar todo esto bien mezcladito con las manos bien limpitas vamos a meter yo voy a meter esta bueno voy a meter las dos que porras así acabamos antes lo vamos a mezclar todo bien se trata de mezclar no hace falta amasar nada es que quede todo bien mezclado sin más vale el huevo todo así que vengo en cuanto esto esté bueno lo tengo todo ya preparado aquí he batido dos huevos a los que le vamos a poner el perejil que habíamos reservado para que se mezcle también junto con junto con la carne junto con el empanado vale aunque el empanado este que yo tengo ya tiene un poquito de perejil pero no es lo mismo el perejil fresco que el perejil seco y ahora vamos a coger puñaditos como de grandes como vosotros queráis a mí no me gusta hacerlas muy grandes pero tampoco demasiado pequeñas porque si no nos morimos aquí de haciendo cosas de estas pero bueno una cosa que esté bien un tamañito que vosotros que a vosotros os guste yo creo que así están perfectas las vamos a pasar por harina tratadlas con cuidado porque no es lo mismo que el filete el filete es más compacto vale cuando hacemos filetes empanados son mucho más compactos y la carne picada pues queda como un poco más hay que tener más cuidado con ella vale hay que tratarla con más mimo veis ya tendríamos una las vamos a ir pasando a un plato y ahora luego las freiremos aunque yo no las voy a freír todas porque el comensal que me falta no viene hasta la noche con lo cual freiré dos o tres para que las veáis y el resto las guardaré así que yo me voy a quedar aquí haciendo milanesas de aquí empanando montoncitos de carne picada y si veis que se os pega mucho poneros un poquito de aceite en las manos pero vamos se maneja bastante bien como está bien hidratado con el pan y todo se manejan muy bien mirad con el medio kilo de carne picada me han salido 11 yo a estas les voy a poner papel film y a la nevera para esta noche las podéis dejar de un día para otro las podéis congelar podéis hacer lo que queráis con ellas yo voy a freír estas dos para luego abrir una y quiero que las veáis por dentro y el resto lo dicho podéis hacer lo que queráis con ellas como si las queréis dejar para el día siguiente no hay problema así que ahora sí vámonos al fuego y vamos a freír estas dos para que las veáis bueno ya tenemos el aceite calentito y vamos a freír a ver si tiene que estar el aceite caliente pero sin exagerar yo tengo el fuego al seis y medio vale porque queremos que se hagan crujientes por fuera evidentemente pero por dentro tienen que estar hechas que no se nos quede la carne cruda así que las vamos a tener entre tres y cuatro minutos por cada lado ahora luego volveremos para darle la vuelta y las sacaremos fácil verdad una cosa importante si no queréis adobar la carne con ninguna especia ni nada no importa se pueden hacer igual podéis usar la carne picada tal y como viene eso sí poniéndole sal porque sal sabéis que la carne viene sin sal ni nada entonces la podéis usar tal y como viene si no queréis digamos por llamarlo de alguna manera personalizarlo así que volvemos ahora enseguida bueno después de cuatro minutos les acabamos de dar la vuelta vamos a dejar otros cuatro minutos y emplatamos bueno mirad yo estoy poniendo aquí una camita de ajos tiernos que me encantan y vamos a poner encima nuestros escalopes o no sé cómo llamarlo o milanesas de carne picada mirad veis están perfectamente hechas con cuatro minutitos las tenéis no necesitáis más y es una receta espectacular os recomiendo que la probéis porque la carne no tiene nada que ver con la que compramos así claro al haberla adobado la hemos digamos personalizado por llamarla de alguna manera os recomiendo que lo probéis porque os va a encantar si queréis hacerlo como os digo con la carne tal y cual viene pues eso ya es cuestión de gustos yo ya me despido aquí porque estoy deseando hincarle el diente a esto y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo ah como siempre que se me olvidaba si os gustan mis vídeos ya sabéis like suscripción y activación de campanita y ahora sí chao ya sabéis